Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Ya tú tomaste el agua? Una botellita de agua. Sí, cómo no. 100 bolívares. Acá. Muchas gracias. Sí. Mire, señorita, pero este billete es falso. No, señorita, imposible, me lo acaban de dar. Es falso, la verdad. Si tiene otro, me va a tener que dar uno igualito. Pero no se lo puedo aceptar. Sí, señorita, no, por favor, que no tengo más. Esto es lo único que tengo. Mire, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Ya tú tomaste el agua? Yo sé, señorita. Dame un permiso. ¿Puedo ver el billete? Sí. ¿Puedo ver el billete? Este billete está bueno, pero guarde. Señor, el billete es falso. ¿Cómo se debe? No, señor, ¿cómo va a ser? Yo no lo conozco a usted. Me da pena que usted ponga muerto, perdón. Sí, no, no. Deje de ayudar, ¿sí? Ese sí está bueno. Gracias. De nada. Disculpe, hasta luego. Tranquila, tenía suerte. El billete no era falso. Siguiente. Aquí me acaban de robar y no tengo nada. No, pero cálmate, cálmate. Mira, yo no tengo mucho dinero, pero te puedo dar para el metro, ¿te sirve? De verdad, gracias. Pero está temblando. Mira, cálmate y sigue esta compañía para que te calmes. Siguiente, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vi tu hoja de vida y decidí verificar que eras tú. Que era yo. Disculpe, lo conozco. Hace unos días me robaron todo. ¿Recuerdas? No me digas que usted es el dueño y yo lo hice ir en metro. Tranquilo. Ese día hiciste mucho por mí, más bien. Estoy agradecido contigo y con Dios. Así que vi tu hoja de vida y decidí devolverte a favor. Así que el empleo es tuyo. Bueno, gracias. Feliz tarde. Bien grosero, hermano. Sí. Bien grosero. Bien grosero, ¿no? Sí, es precisamente aquí. ¿Aquí? Sí. Vas para la entrevista de trabajo, ¿verdad? Sí. Sí. Es en el tercer piso y el baño de los hombres tiene un problema hasta aquí. Y cuando empiecen a entrevistarlo, en la tercera pregunta usted diga que sí. Si le preguntan si ha trabajado en empresas en el sector, diga que no. Siempre mire los ojos cuando respondas. Muchas gracias, Reigan. Bueno, vamos a empezar. Iré directo al grano. ¿Usted ha trabajado con la competencia? Sí, señora. Ante la tercera pregunta, ¿qué responde? ¿A, B o C? La C. Muy bien. Te felicito. Ha respondido todo correctamente y es lo que queríamos hacer. También lo felicito por mantener un contacto visual. Eso significa seguridad en usted. Así que, bienvenido a la empresa. Tiene el empleo. Muchísimas gracias. Con gusto. Señor, muchísimas gracias. Me dieron el trabajo. ¿Cómo sabe tanto de la empresa? ¿Cómo le puedo pagar? No, no, no. No recibo dinero. Yo soy el fundador de la empresa, pero caí en las drogas y aquí estoy. Pero yo sé que voy a volver. Muchas felicidades por entrar a la empresa. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias!